Música Primero que nada agradecer la invitación para estar en este curso precongreso Es para mí un honor compartir este podio con expertos en el área, yo no soy nutriólogo, yo soy gastroenterólogo Pero específicamente en este tópico que es enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaco Es un área que se traslapa muchísimo el conocimiento del médico, del nutriólogo y el mal conocimiento o desinformación del paciente Entonces me parece muy importante que hablemos de esto desde el punto de vista de la perspectiva de Ustedes deben estar recibiendo muchos pacientes que llegan a pedirles una dieta libre de gluten O muchos pacientes que ya la vienen tomando y nada más quieren reafirmar con ustedes que lo estén haciendo bien Y para nosotros como médicos lo que siempre acabamos pensando es que lo están haciendo muy mal los pacientes Porque se están poniendo en dietas que no hay ningún sustento, salvo que se tenga diagnosticado enfermedad celíaca Para adoptar esto que finalmente el día de hoy hay que decirlo así, esto es una moda Y esto es una moda influenciada por medios de comunicación Dirigida muchas veces por la industria que se dedica a producir alimentos libres de gluten Y esto es algo que cada vez vemos y está generando más confusión Esto es una gráfica nada más para mostrarles cómo está más o menos el mercado de las dietas Y acuérdense que las dietas finalmente para el usuario, o sea para el paciente es una moda Y en el año 2004 o antes del 2004 la dieta era la dieta baja en carbohidratos, la low carb Que después se cambió a una dieta baja en grasas Y ahora vemos estas dietas paleolíticas que les llaman Y el último grito de la moda en dietas es la dieta libre de gluten Cuando nosotros analizamos si esta enfermedad, que es la enfermedad celíaca Ha tenido este comportamiento epidemiológico tan abrupto, la respuesta es no Entonces, ¿por qué se están prescribiendo mucho estas dietas? Bueno, creo que este es parte del problema y lo que tenemos que reconocer nosotros como médicos Y creo que es labor de los profesionales de la salud, aquellos pacientes que ya vienen con una dieta libre de gluten Es primero cuestionar el diagnóstico, o sea, ¿cuál es la condición por la cual yo quiero? Voy a prescribir o voy a adoptar una dieta libre de gluten Y para nosotros está bien claro el día de hoy que hay tres trastornos relacionados con la ingesta del gluten Tres enfermedades, que son la enfermedad celíaca, esta es la enfermedad que conocemos mejor Esta es una enfermedad autoinmune, tenemos pruebas diagnósticas, serología, tenemos biomarcadores, tenemos pruebas genéticas Tenemos esto que es la alergia al trigo, que no es lo mismo, o sea, los pacientes le llaman alergia al trigo A tener síntomas cuando toman FODMAPs o a lo mejor el celíaco le llama alergia al trigo Y la alergia es una enfermedad totalmente diferente, es una enfermedad mediada por inmunoglobulina E Que se presenta en etapas tempranas de la vida, que predomina las manifestaciones cutáneas Y esto es muy raro Y luego está esto otro, que probablemente el día de hoy ni siquiera estamos muy claros de qué es Que es la sensibilidad al gluten no celíaco No es una enfermedad autoinmune, no al parecer es una enfermedad que ni siquiera estamos seguros De que esté relacionado con el gluten A lo mejor es algún otro compuesto que está en los granos, que genera estos síntomas Y evidentemente aquí pareciera ser que empieza la confusión Cuando uno ve la epidemiología de estos tres trastornos La verdad es que son muy raros, no La enfermedad celíaca y los estudios epidemiológicos que hemos hecho a lo largo de 10, 15 años Dice esto, en el escenario máximo, 1% de la población mexicana tiene enfermedad celíaca En el mínimo, el 0.6% Esa es la única población que el día de hoy yo tengo un sustento para recomendarle Estrictamente una dieta libre de gluten Junto con estos, los alérgicos al trigo que es 0.1% de la población general Esto lo diagnostican más los pediatras Y la sensibilidad al gluten que finalmente pudiera estar afectando el 6% de la población Es una enfermedad sintomática Estrictamente quien necesita una dieta libre de gluten A lo mejor estos sujetos Pero está reportado que entre el 15 y el 30% de la población general Cuando ingiere gluten, trigo, harinas Van a tener síntomas digestivos, inflamación y distensión Y lo tienen no por el gluten Lo tienen por muchos de estos fructanos, FODMAPs Que están componiendo parte de estos granos Y entonces de repente empiezan estas historias de terror Donde los pacientes llegan con una dieta libre de gluten No hay un diagnóstico Y cuando uno quiere establecer el diagnóstico Se vuelve bien complejo Entonces, creo que lo importante aquí a considerar es La pregunta que se me hace es ¿Cuáles son los síntomas? La respuesta es, pues lamentablemente los síntomas son muy parecidos Son los mismos Estas dos enfermedades, esta tiene baja prevalencia Esta tiene alta prevalencia Esta tiene o afecta a poblaciones específicas Conocemos la fisiopatología Hay una autoinmunidad que traslapa muy importantemente Y el día de hoy lo que llamamos sensibilidad al gluten Que pudiera ser sensibilidad al trigo no celíaco Todavía tenemos algunas asignaturas pendientes Sin embargo, los síntomas son muy probablemente los mismos ¿Cuáles? Inflamación, distensión abdominal De repente hay algún síntoma que predomina en la sensibilidad al gluten Que es fatiga crónica Y la sensación de estar como obnibulado con la mente borrosa Pero realmente esta área gris Para nosotros, para nosotros como médicos No es tan difícil O ha sido más fácil Porque sí sabemos muy bien qué es la enfermedad celíaca La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune Mediada por una susceptibilidad genética En sujetos que cuando ingieren gluten Se presentan a estas proteínas Que son tóxicas y desencadenan esta enfermedad Que el día de hoy tenemos varias formas de presentación Tenemos los casos típicos Que ya no vemos tanto Las diarreas, las malabsorciones crónicas Los pacientes que llegan muy desnutridos Cada vez vemos menos de esos pacientes Y luego tenemos algunas otras manifestaciones Para nosotros este término de intolerancia al gluten Realmente todavía como que se cuestiona Tendrá que ser sensibilidad probablemente al trigo Y las definiciones de lo que es sensibilidad al gluten no celíaca Si alguien me pregunta por qué se ha vuelto de moda Bueno, a lo mejor algunos pacientes tienen esto Son sujetos que no tienen enfermedad celíaca ¿Cómo sé que no tienen enfermedad celíaca? Tienen serología negativa Tienen biopsias negativas Tienen la susceptibilidad genética negativa Pero cuando se exponen al gluten Tienen síntomas Y cuando lo suspenden, mejoran Si nos basamos en este diagnóstico Pues también habrá una sensibilidad al brócoli no celíaco O sensibilidad a la manzana no celíaca O sea, entra de este grupo de trastornos digestivos Donde los síntomas son generados por alimentos Que no puedes digerir Lo presentó Nayeli en la plática anterior ¿Cómo finalmente el paciente es el que va a definir esta enfermedad? Entonces, lo recalco ¿Quién necesita realmente una dieta libre de gluten? Pues una dieta libre de gluten La necesitaría estrictamente un celíaco, un alérgico Probablemente un sensible al gluten Pero no tenemos un sustento para decir Esto lo tienen que hacer todos los pacientes Para ser o para estar más sanos Les decía yo Porque hay recientemente Un grupo de expertos Que se reúne en la ciudad de Salerno Italianos Donde están postulando Incluso el cambiarle el nombre A sensibilidad al trigo No estamos seguros de que sea el gluten Y esto es muy importante Reconocerlo Porque además de la enfermedad celíaca Y de la sensibilidad al gluten También en este ladro del espectro Están todos esos pacientes Que tienen intolerancia a la lactosa Intestino irritable En farmacia inflamatoria Con una manifestación todavía subclínica Que van a tener síntomas ¿Cuándo? Cuando ingieren alimentos Que se van a fermentar Y van a producir gases Esto es importante Desde el punto de vista fisiopatológico Tenemos que recordar que los granos El trigo No todo es gluten Sí, un porcentaje importante El 80% del gluten Está dentro del endosperma del trigo Pero hay algunas otras proteínas Que están en la capa externa Lo que sería el salvado Y el germen del trigo Que también pudieran producir Alguna reacción a nivel sistémico La enfermedad celíaca Conocemos exactamente Que es el gluten El que desencadena Esta respuesta inmunológica Que produce anticuerpos Estos anticuerpos son medibles Que van a destruir al enterocito Y que dependiendo del tiempo de exposición Y del grado de lesión Va a haber manifestaciones clínicas o no En la sensibilidad al gluten No celíaca O sensibilidad al trigo No celíaco Se postula Que muy probablemente Estas proteínas Que se encuentran En la parte externa Del grano Que son unas proteínas Que se llaman Inhibidores De la amilasa y tripsina Son proteínas diferentes Son cadenas de aminoácidos diferentes Que son derivadas De las plantas Cursan con una función importante Que es inhibir El crecimiento de parásitos Pero también tiene Una función metabólica En cultivos Puede ser un inductor De la respuesta innata Que son resistentes A la digestión Y acuérdense Que todo lo que se resiste A la digestión Tiene el potencial A lo mejor de fermentar Y que esto es algo Que pudiera estar Influyendo En estos pacientes En producir Una respuesta inflamatoria sistémica Donde no hay un daño epitelial Ojo O sea Un sensible al gluten Va a tener biopsias negativas Y que esta respuesta Inflatoria sistémica Puede producir Algunas interleucinas Algunas sustancias Que ni siquiera conocemos Y que pueden tener Manifestaciones digestivas Manifestaciones En otros órganos Y una de las cosas Que más se asocia En la sensibilidad Al gluten no celíaco Son estas manifestaciones Que les decía De la fatiga crónica El estar con la mente El estar con la mente Como borrosa Como los americanos Le llaman El foggy mind El doctor Uscanga Lo acaba de describir Como el síndrome Del diputado Que se suerme Y se siente cansado Casi todo el día Y esto es probablemente Era una firma Específica De bacterias Que pudieran Estar relacionadas Con esta cuestión ¿Cuáles son Las manifestaciones Clínicas De la enfermedad Celíaca? Lo insisto Porque ese era El objetivo De la práctica Y pensar Que estos son Los pacientes Que tendrán Que llevar Una dieta Libre De gluten De por vida Bueno Tenemos esto Y esto es La manifestación Típica Que casi Ya no lo vemos Que son los pacientes Con diarrea crónica De deficiencias Vitamínicas Anemia De origen Oscuro Es uno De los grupos Donde más Probablemente Están escondidos Los celíacos Y esto es Lo que les comentaba Esto es un resumen De lo que pudiera ser La prevalencia De la enfermedad Celíaca En México No nada más Es el estudio Realizado en nutrición Hay más de tres Cuatro estudios Epidemiológicos Donde venimos Con esta cifra Que pudiera estar Entre el punto siete Y el uno punto uno por ciento Una evaluación Más reciente Esto lo revisamos En el dos mil tres Y utilizando Anticuerpos Antiendomiciales Que es todavía Mejor en cuanto A sensibilidad Y especificidad Apunta que Un punto seis por ciento De los mexicanos Tienen enfermedad celíaca Punto seis O punto siete De ciento millones De ciento veinte millones De mexicanos Más o menos Hay entre ochocientos Y un millón De mexicanos Que deberían De recibir esta dieta Pero no Probablemente El resto De los pacientes Que lo están Adoptando Esto es un poco Una gráfica Que muestra Lo que ya les había comentado Como antes de mil novecientos ochenta y uno La manifestación inicial De la enfermedad celíaca Era diarrea crónica Después o para Para a partir del año dos mil Y esto es en Estados Unidos Donde se aumenta mucho La cuestión de estar pendientes Y el escrutinio En poblaciones de alto riesgo Empiezan a ver Un cambio En la manifestación clínica Y vean como el día de hoy Solamente el treinta por ciento De los pacientes celíacos Tienen O son diagnosticados Con diarrea crónica El setenta por ciento Se están diagnosticando En grupos de alto riesgo Que son familiares De primer grado Pacientes con otras Enfermedades autoinmunes Síndrome de intestino irritable Pacientes con osteoporosis Anemia crónica Y hemos aprendido Un poco a identificar A estos pacientes O establecer el diagnóstico A veces en base A identificar Esos grupos de alto riesgo Si hay algún otro familiar Que tenga alguna enfermedad Autoinmune Como las que menciono aquí Diabetes mellitus tipo 1 Tiroiditis Enfermedad de Addison En el hospital de nutrición Ya hace algunos años Cuando se evaluó La corte de pacientes Con diabetes mellitus tipo 1 Se encontró que hasta el seis por ciento De los diabéticos tipo 1 No tenían enfermedad celíaca Y esto es un resumen De lo que se ha publicado En México No me voy a detener mucho en esto Pero vean como En población abierta Es del punto 7 En diabetes mellitus tipo 1 En niños y en adultos Hasta el seis al diez por ciento En intestino irritable Del tres por ciento De los pacientes que tienen Intestino irritable De predominio de arrea Son celíacos En infertilidad Hasta el tres punto cinco por ciento Y en algunas otras enfermedades Muy poco frecuentes Pero con una alta asociación Como el síndrome de Williams Hasta el veintitrés por ciento Y les comparto esto Que en su momento Trabajamos en colaboración Con el doctor Uscanga Pili Milke Es un estudio Relativamente Nuevo Donde evaluamos Las características Clínicas De más o menos 80 pacientes Diagnosticados Con enfermedad celíaca En México Y esto es Lo que encontramos Encontramos que en promedio Los pacientes con enfermedad celíaca Tienen Cuarenta Cincuenta años El ochenta por ciento Son mujeres Hay un diez por ciento De historia familiar Esto es bien importante En México El paciente con enfermedad celíaca Se tarda diez años En promedio En llegar a su diagnóstico Diez años Siete médicos Y échenle la cantidad De dinero que quieran En todo este tiempo Con diagnósticos Que antes de establecer El diagnóstico De enfermedad celíaca Estaban en pacientes Con intestino irritable Colitis nerviosa O dispepsia funcional E indigestión Creo que esto es muy importante Porque en el momento En que empezamos a evaluar Estas poblaciones Dijeron que íbamos A sobre diagnosticar Pacientes con enfermedad celíaca Y el día de hoy Reconocemos No es una cifra tan alta Que hay un grupo específico De pacientes con intestino irritable Que son los que tienen Distensión, diarrea Refractarios Al tratamiento convencional Son los pacientes Que estaría justificado Buscar esta enfermedad Las manifestaciones clínicas Del celíaco mexicano Es muy similar A otras partes del mundo Vean como los síntomas Que más se quejan Es dolor, distensión y diarrea Y vamos a esperar Que el paciente Este desnutrido Para buscar la enfermedad celíaca No, muy probablemente Lo que nosotros Hemos aprendido Como especialistas Es hacer un diagnóstico Temprano Si no se establece El diagnóstico ¿Cuál es el riesgo? Que el paciente Se quite el gluten Y cuando queramos Establecer el diagnóstico Va a ser muy complicado ¿No? La calidad de vida Se ve afectada Y les voy a mostrar Este es el estudio De infertilidad Este es un estudio Que realizamos en el 2013 En una clínica De infertilidad En la ciudad de Veracruz Vean como las series Van entre el 3 Hasta el 7% De las mujeres Que no pueden embarazarse Como un diagnóstico De infertilidad primaria El problema Pudiera ser esta enfermedad Que lo que ha condicionado Es una mala absorción De nutrimentos De forma crónica Que es el porqué De esto Y en familiares De primer grado Hasta un 7% ¿Qué hay? Y bueno, evidentemente Para esto hay una ruta Diagnóstica Que les voy a comentar En el algodismo final ¿Qué hay de la sensibilidad Al gluten no celíaca? Se estima que es del 6% En México La verdad Es que se desconoce De la gente Que está quitándose el gluten Y que llega con los nutriólogos O con los gastroenterólogos Probablemente Uno Pues uno en cada 10 Son celíacos Cuatro de cada 10 Pudieran ser sensibles Pero 6 de cada 10 No tienen O no cumplen Un diagnóstico De ninguno de estos Trastornos Hay un solo estudio Publicado recientemente Acerca de la autoprevalencia O el autodiagnóstico Esto fue realizado En la ciudad de Culiacán Donde se estima Sin pruebas diagnósticas Preguntándole a los pacientes Casi casi ¿Tú cómo crees Que pudiera estar Esta enfermedad O la prevalencia Es alergia al trigo El 0.7% Enfermedad celíaca 0.08 Una prevalencia muy baja Y sensibilidad al gluten No celíaco Como el 0.9 La verdad Es que cuando Revisamos estas cifras Es el 6% Y cuando revisamos Los estudios nacionales Que son pocos Lo podemos establecer Depende de la población Que estés estudiando En sensibilidad al gluten No celíaco Hay mucho interés Porque en muy poco tiempo Ha habido 3, 4, 5 consensos Para llegar a un acuerdo Y va a ser difícil Que lleguen a un acuerdo Del diagnóstico Si no se tiene Un biomarcador sólido Que pueda establecer Qué es esto El día de hoy La definición Es esta Que les había compartido Pero les voy a Adelantar El algoritmo diagnóstico ¿Cómo comprobar Que estos pacientes Ingieren gluten Tienen síntomas Y cuando los suspenden Se les quita? O sea, tendríamos Que estar Desayunar Comer y cenar Con el paciente Todos los días Para ver Que esto Que él nos Autorreporta Es real De una u otra forma Esto es muy difícil De hacer Acuérdense que El problema Con enfermedades Basados en el diagnóstico De síntomas Es la subjetividad Las manifestaciones Clínicas Les comentaba Ya hace rato Es el dolor abdominal Y después Siguen las manifestaciones Neurológicas El dolor de cabeza La fatiga crónica Y la mente Obnibulada Nosotros Hace algún tiempo Y no era el objetivo Del estudio El objetivo del estudio Hace cinco años Fue evaluar En los pacientes De nuestra institución 276 pacientes Con intestino irritable ¿Cuál era la prevalencia De síntomas relacionados Con la ingesta de lactosa? 43% Que eso es más o menos Similar a lo reportado Pero cuando hicimos Un subanálisis Del resto de diario De alimentos Que tenían los pacientes Por lo menos Un 20% De pacientes Decían que tenían Síntomas Asociados con la ingesta De gluten O sea, esto pudiera Ser una cifra De que probablemente El 20-30% De los sujetos Con intestino irritable Tienen síntomas Cuando ingieren gluten ¿Es el gluten? ¿O es el trigo? ¿O son los fructanos? Probablemente sea Esto último Más que el propio gluten Cuando hicimos El mismo estudio En sujetos con dispepsia Pacientes que tienen Diagnóstico de indigestión Comen, se inflaman Se distienden Se llenan rápido La prevalencia Es como muy real Creo que esta es La forma en que nosotros Como médicos Establecemos el diagnóstico ¿Por qué es bien importante Establecer el diagnóstico? Porque esta es la piedra angular Para dar la recomendación Yo no tengo ningún sustento Para decirle a un paciente Que se quite el gluten Si no tengo diagnóstico De enfermedad celíaca Es que yo vi Que Novak Djokovic Fue número uno Porque él se quitó La dieta Para mejorar su rendimiento Está bien Pero eso No es una recomendación ¿No? La sospecha De alergia al trigo Les decía yo Hay pruebas cutáneas Y esto es algo Que se hace Y lo hacen Los alergólogos Ojo Alergólogos No estas pruebas Donde se detectan Antígenos alimentarios Con una muestra de sangre Que te detectan Una gran cantidad De alergias Que para nosotros Como médicos No tienen un sentido Biológico Un sentido biológico Como por ejemplo La intolerancia La proteína De la leche De vaca La enfermedad celíaca Probablemente La alergia Al gluten Lo tiene Pero el tener Una rayita amarilla O roja Positiva Para la nuez De la india Y el Magi magi Que es un pez Y el no tenerlo Al huevo Si el paciente No tiene esta correlación Entre la exposición Y el síntoma Y así lo mencionó En la Yeli Cuesta mucho trabajo Que nosotros Como médicos Lo aceptemos El paciente Lo va a aceptar Porque el paciente Busca una excusa Como para decir Ahí está la causa De los síntomas ¿Cómo establecemos El diagnóstico De enfermedad celíaca? Nos basamos En serologías En exámenes de sangre O en pruebas genéticas Donde necesariamente El paciente Tiene que estar expuesto Al gluten Porque si no está Expuesto al gluten Las pruebas Van a ser negativas Si tenemos la duda Tomamos biopsias Y si tenemos duda De la biopsia Hacemos prueba genética O sea, el día de hoy Tenemos muy claro Cada vez es más fácil Más accesible Las pruebas Han disminuido Su costo Para decirle a un sujeto Eres celíaco Te tienes que quitar El gluten Pero para decirle Eres sensible al gluten Tendría que hacer esto Que es una ruta diagnóstica Que es un poquito cara En estos pacientes Que tienen síntomas Que todas las pruebas Son negativas Es donde uno piensa Ah, puede ser un sujeto Sensible al gluten Y de acuerdo a la definición Y de acuerdo a la definición De Salerro Lo que yo tendría que hacer Es confirmar La sensibilidad al gluten ¿Cómo la confirmo? Bueno, hay un protocolo Y el protocolo dice Que a estos pacientes Con sensibilidad al gluten Les tengo que quitar La dieta Seis semanas Y que en esas seis semanas Y lo decían Es bien difícil Llevar una dieta Libre de gluten El paciente mejore Por lo menos Treinta a cincuenta por ciento De la intensidad De los síntomas Y ahí puedo decir Ah, es sensible al gluten No Lo que sugieren Es después hacer Una prueba confirmatoria Que es retarlos al gluten Y volverles a dar Y que el paciente No sepa Qué es lo que está tomando Y entonces Se hacen muffins Con gluten Y sin gluten Y placebo Para que el paciente vea Y es muy caro Es muy complicado Es una ecuación Que el día de hoy Se parece a esto Donde decir ¿Cómo le voy a decir A un paciente? Entonces ahora te vas a tomar Este muffin Es bien difícil ¿Qué es lo que quiero decir? No hay una forma Es una enfermedad Que se está diagnosticando En base a síntomas ¿Cuál es el riesgo El día de hoy De un sujeto sensible al gluten? Que tenga crisis ¿Cuál es el riesgo De un celiaco? Bueno, pues que tenga Una complicación Porque los celiacos Tienen complicaciones Entonces este es un mensaje Muy importante No lo menciono aquí Pero por lo menos En los últimos dos o tres años Hay evidencia muy sólida Que si un sujeto sano Se quita el gluten Puede aumentar Su riesgo cardiovascular ¿Sí? Porque quitas gluten Quitas fibra ¿No? Y eso está bien demostrado Modificas tu microbiota Y esto lo comparto Porque probablemente En los siguientes Dos o tres años Va a haber un boom Y en las noticias Y entonces todos Nos vamos a jalar los pelos Donde se empieza a demostrar Que los sujetos Que llevan una dieta Libre de gluten O que consumen Productos gluten free Tienen niveles más altos De arsénico De mercurio Porque muchos De estos productos Utilizan O tienen altas Concentraciones de esto Y entonces los celíacos Nos van a llegar a decir Y entonces ¿Qué voy a comer? No como gluten Y si como gluten free Entonces yo ya lo vi Se los comento Porque ya hay algunos reportes Hemos tenido oportunidad De verlos en congresos Y entonces La conclusión es la siguiente Una dieta libre de gluten El día de hoy Debe ser estricta Para un celíaco Es variable Dependiendo De la intensidad De los síntomas Para el sensible Pero no hay una recomendación Para un sujeto sano Para que adopte Una de estas dietas Probablemente Vaya a generar Mucha controversia Los pacientes Sigan haciendo Lo que hacen Que es no creernos Meterse al internet Y preguntarle a doctor Google Y hacen lo que finalmente Ellos quieren hacer Esto lo aprendimos No con sensibilidad al gluten Lo aprendimos con obesidad Dislipidemias Y otras enfermedades Que ustedes saben mejor que yo Muchas gracias Por su atención Aplausos 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 Aplausos